Si va a la tienda en busca de leche, encontrará una cantidad excesiva de productos para elegir. Hay leche láctea, pero también de origen vegetal. Para convertir una planta en algo parecido a la leche, esta debe empaparse, escurrirse, enjuagarse y molerse hasta formar una masa espesa o secarse y molerse hasta lograr harina. La pasta o harina vegetal se fortifica entonces con vitaminas y minerales, se saboriza y se diluye en agua. El resultado es un aluvión de opciones que comparten muchas cualidades de la leche de origen animal. Entonces, ¿qué leche es mejor para usted? Analicemos algunas de las leches más populares. ¿Láctea? ¿De almendra? ¿De soja? ¿O de avena? Un vaso de 250 mililitros de leche de vaca contiene 8 gramos de proteína, 12 gramos de carbohidratos y de 2 a 8 gramos de grasa dependiendo de si es descremada, semidescremada o entera. Es aproximadamente el 15% de la proteína diaria que necesita un adulto promedio, alrededor del 10% de los carbohidratos y del 2 al 15% de la grasa. Muchas leches vegetales presentan menos carbohidratos. También tienen menos grasa, pero más de las grasas buenas. En cambio, los nutrientes saludables, vitamina D y calcio de la leche láctea, no se encuentran en la mayoría de las vegetales. Más en detalle, la leche de almendra y la de avena son bajas en proteínas comparadas con las lácteas. Pero mientras la de almendras tiene la menor cantidad de nutrientes de las 4, la leche de avena está llena de beta-glucanos, un tipo de fibra saludable. También tiene muchos carbohidratos en comparación con otras leches vegetales, a veces tanto como los lácteos. La leche de soja, en cambio, tiene tanta proteína como la leche de vaca y es también una gran fuente de potasio. La soja contiene isoflavona, la cual se creía que podía provocar desequilibrios hormonales a limitar la función del estrógeno. Pero la leche de soja contiene cantidades muy pequeñas de isoflavonas, con un efecto mucho más débil que el estrógeno en nuestros cuerpos. Según nuestras circunstancias individuales, una de estas leches puede ser una clara ganadora. Si es intolerante a la lactosa, las leches vegetales se imponen. Y si es alérgico a los frutos secos, la leche de almendras está descartada. Para quienes no tienen acceso a una dieta amplia y variada, la leche láctea puede ser la forma más eficiente de obtener estos nutrientes. Pero en igualdad de condiciones, cada una de estas 4 leches es lo suficiente nutritiva para ser parte de una dieta equilibrada. Por eso, para muchas personas, la mejor leche es la que es mejor para el planeta. ¿Cuál utiliza la menor cantidad de recursos y produce menos contaminación? Se necesitan casi 4 kilómetros cuadrados para producir un vaso de leche de vaca, un uso de la tierra que impulsa la deforestación y la destrucción del hábitat. En la mayor parte de la tierra viven las vacas y, en la otra, se cultiva su alimento. Muchas vacas comen soja y avena. Se necesita mucha menos tierra para cultivar avena o soja para leche que para alimentar a una vaca lechera. Solo alrededor de un cuarto de kilómetro cuadrado por vaso. La leche de almendra tiene un uso de tierra similar, pero ¿dónde está esa tierra también importa? Las granjas de soja son un factor importante de deforestación, mientras que las granjas de avena y almendras no lo son. La producción de leche usa agua en cada paso, pero es la fase agrícola donde surgen grandes diferencias. La leche láctea usa la mayor cantidad de agua, cerca de 120 litros por vaso principalmente para dar de beber a las vacas y cultivar su comida. Las almendras ocupan el segundo lugar, con más de 70 litros de agua por vaso. La mayor parte de esa agua se usa para cultivar almendros, que requieren años de riego antes de producir almendras. Los árboles deben regarse constantemente o mueren, mientras que otros cultivos pueden dejarse en barbecho y producir más adelante. En total, la soja y la avena requieren menos agua para crecer, solo alrededor de 5 a 10 litros por vaso de leche. La producción de leche genera algunas emisiones de gases de efecto invernadero, de 0,1 a 0,2 kilogramos por vaso en leches vegetales. Pero en el caso de la leche láctea, las vacas producen grandes emisiones de gas metano con sus eructos y flatulencias. En general, cada vaso de leche láctea aporta más de medio kilogramo de emisiones de gases efecto invernadero. Así, según las necesidades de su dieta, cualquiera de estas leches puede ser una buena opción. En términos de la salud de nuestro planeta, hay un argumento sólido para elegir las leches vegetales, en particular las de avena o soja. Tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para proteger nuestro planeta. Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para averiguar cómo tú y tu comunidad pueden contribuir a la cuestión más importante de nuestro tiempo. Y para saber más sobre las apasionantes iniciativas que ya están en curso.